La escuela nunca me gustó Acá ni había Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa Ya traí un billetón Yo vendía panucho Desmadroso, desemorrolla, ni modo Esta vida me tocó Por pendejo Y aquí andamos al millón Bien flacoso y malandrón Yo ando gorda Tengo rayas en el cuerpo Que resaltan a donde quiera que voy Yo en el Jundillo El sur centro de Los Ángeles Mi casa es de donde vengo yo Yo soy Vicky Luapa Un saludo a mis homeboys Un saludo a ese Akashi ¿Por qué te lo estás comiendo, diantre?